¿Qué es el Dr. Manuel Lavariega? Les diré que es uno de los 100 médicos más influyentes en salud a nivel mundial. Ese premio lo recibió y estamos muy orgullosos por ello, porque es un médico mexicano reconocido, esto hay que decirlo. El Dr. Lavariega es médico cirujano, diabetólogo, especialista en medicina farmacéutica, director médico del grupo Home Health. ¿Cómo está, doctor? Yo lo veo muy bien. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, Janet. Un gusto estar aquí con todo tu público y, por supuesto, contigo. Me alegra tenerlo aquí, aunque ya sé que nos va a tocar ahí, jaloncito de orejas, porque... ¿Sabe qué pretendemos, doctor, con su presencia? A ver, vamos a meternos en la circunstancia que le proponemos. Las fiestas decembrinas, pues ya sabemos de qué se trata, que el turroncito por aquí, que las almendras confitadas por acá, que la rebanada de pastel este navideño que prepararon con tanto cariño, que, pues ya sabe que los romeritos, el bacalao, ¿con qué quiere usted? Con la tostada, con el bolillito, y luego, pues un tequilita. ¿Y un ponchecito? El ponche, el ponche que ya sabe usted que lleva todo lo que lleva, pero todavía le agregamos el piquetito, pues es que hace frío, entonces échale más piloncillo porque no me supo suficientemente dulcecito. Bueno, pues en fin, que uno va entrando en esta emoción de la familia, de los amigos, porque además una es la cena de Nochebuena o la comida de Navidad, otro es el fin de año, pero aparte se van sumando reuniones pequeñitas porque seguimos en pandemia, pero sí hay reuniones en las que, ¿a dónde vamos? ¿Nos vamos a desayunar? ¿Nos vamos a comer? Todo tiene que ver con la comida, doctor, ¿sí o no? O sea, nunca dicen, oye, te paso a visitar, y llego con unas galletas. ¿Sí o no? Todo tiene que ver, felicidad tiene que ver con comida, doctor. Felicidad tiene que ver con comida y también es época de recalentados, este término que utilizamos coloquialmente y que, pues bueno, lo que preparamos para la cena de Navidad o la cena de fin de año, pues lo llevamos hacia dos, tres días más, o incluso, pues empezamos a preparar antes y a partir de ahí empezamos a sazonarlo y a prepararlo, ¿no? ¡Qué bien nos conoce! ¡Esa es la historia! Pues ahí está, pero una persona que ya está diagnosticada con diabetes. Bueno, esa ya sabe, pero hay muchos que no estamos diagnosticados y a lo mejor ya traemos problemas y decimos, ¡ay, qué tanto es tantito! A ver, doctor, cuéntenos, ¿qué podemos hacer? Yo creo que es un excelente punto, porque como lo hemos venido platicando aquí en el programa con todos ustedes y con todos sus radioescuchas, es justo el tratar de alimentarnos con porciones. No está prohibido que un diabético pueda disfrutar una cena de fin de año, y tampoco está bien que todo mundo pueda comer de todo y el diabético lo tengan como ahí en la esquina con una dieta muy estricta, porque no es el objetivo. Y de muy mal humor. Y de muy mal humor. Además, que está ahí, pues digamos, rezagado. Y justo el objetivo, y creo que eso va a valer la pena para poder sensibilizar a todos los escuchas, la persona que sea diabética no quiere decir que no pueda disfrutar la cena de fin de año, al igual que todos los que están ahí. Solo que debe de vigilar y cuidar las porciones que consume en esa cena y en el día completo. Es decir, si sabemos que vamos a cenar pesado, que va a haber romeritos, que va a haber pavo, que va a haber gelatina, pastel, todo esto que típicamente cenamos, pues bueno, tratemos de hacer una alimentación en el resto del día, hacia el desayuno, hacia el almuerzo, hacia la comida, pues de ensaladas, tal vez de verduras, de pollo, de pescado, para poder tener, pues una alimentación correcta en el previo a la cena y en la cena sí, entonces disfrutarla como debe de ser. Y por supuesto, no terminar de cenar e irnos a dormir, sino esperar por lo menos un par de horas después de la cena para ir a acostarnos y que podamos de alguna manera procesar todo este alimento que consumimos. Pues fíjense que no está tan complicado, porque ya está muy bien dicho desde hace no sé cuántos años por el Instituto Nacional de la Nutrición cuando hicieron esto del plato saludable. El plato está dividido en tres porciones y ahí como que no está prohibido nada, nada más que cambian las cantidades, la variedad. La variedad, esto para una persona sana y para una persona con diabetes, pues tendrá que poner especial cuidado, porciones pequeñas. Finalmente, doctor, lo que yo siempre digo, el primer bocado es el más sabroso. Sí, y tal vez cuidar el tema de las porciones justo en alimentos que sean como, con un aporte calórico importante. O sea, por supuesto, si tenemos una ensalada de manzana, tal vez por poner un ejemplo, pues bueno, sabemos que le ponen de esta leche condensada que es muy dulce, que tiene además la manzana, que tiene bombones, que le ponen ciruelas, que le ponen pues lo que ustedes quieran, ¿no? Ahí, pero obviamente pues esta es una carga de carbohidratos grande. Ahí el punto pues es no tener un consumo exagerado de esto, sino más bien enfocarnos hacia tal vez el pavo, tal vez hacia las ensaladas, tal vez también un poco de verduras, tal vez pues consumir este tipo de alimentos que nos van a favorecer a no subirnos en demasiada limpieza. Exactamente. Bueno, por ahí vamos bien. Es que se nos olvida qué pasa después. ¿Sabe qué, doctor? Lo estamos disfrutando tanto y casi siempre estamos comiendo mientras platicamos, mientras cantan por allá, mientras se baila por acá. En fin, hay muchos distractores. Yo me he dado cuenta que cuando no hay distractores y estoy concentrada en la comida, como menos. Pero si me sirvo y luego pues me levanto y me sirvo más porque sigue ahí, como que sigue la algarabía. Estoy poco concentrada en el plato, en el plato de la comida. No sé si lo estoy viendo objetivamente o hay algo que me engaña, pues que ni cuenta me doy de la cantidad que me como. Sí, y es perfectamente recomendable que seamos conscientes de lo que estamos comiendo. Seamos conscientes porque de repente nos servimos, nos servimos, nos servimos y cuando ya vimos, tenemos ya tres platos atrás y de comida, pues obviamente que no es la más recomendable para un paciente que tiene diabetes. Insisto, no está prohibido que coma. El punto es ser conscientes de qué comemos. Y sobre eso, pues no vamos a tener ninguna condición y podemos disfrutar justo estas cenas de Navidad, al igual que todas las personas de la familia. ¿Qué pasa si se nos va la mano? Usted me decía antes de entrar al aire, yo veo a muchos pacientes regresando de las fiestas que vienen a pedir auxilio. ¿Qué pasa si se me fue la agujita que regula mi conciencia para tener buenas cifras en el azúcar y demás y empezar el año bien, terminarlo bien y contento? Pero si me pasó, ¿qué pasa? Yo siempre les sugiero a los pacientes cinco pilares estratégicos para el control de su enfermedad. Uno es la dieta, dos es el ejercicio, tres es el medicamento, cuatro es el automonitoreo y cinco es el conocimiento de su enfermedad. Si se les pasa un poco el alimento, si se les pasa un poco el platito, la cuchara y el tenedor, hay que hacer un poco de ejercicio al día siguiente, no hay que dejar los medicamentos y hay que automonitorearnos, porque también típicamente estas fechas nos ponen en riesgo para aquellos pacientes que son diabéticos para presentar complicaciones, porque hay pacientes que suben su glucosa en demasía, en exageración, al grado de llegar a presentar, como comúnmente lo conocen como comas diabéticos, que médicamente se llaman cetoacidosis diabética o coma hipermolar no cetóxico. Entonces los hospitales se llenan a veces de estos pacientes descontrolados. ¿Se ponen muy mal, doctor? Se ponen muy mal, hay que tratarlos en urgencias, es una condición de gravedad que requiere atención médica de urgencia en un hospital y es por eso el llamado a la población para poder concientizar un poco y que cuiden su nivel de glucosa en estas fechas. ¿Nos puede regalar un ratito más después del corte comercial para seguir con el tema de diabetes y ciertas decembrinas? Porque hay muchas personas con diabetes que no saben que tienen diabetes y que les da miedo saber, sospechan, pero les da miedo saber la verdad. Volvemos con el doctor Manuel Lavariega Sarachaga, nuestro médico cirujano-diabetólogo que está aquí en La Mujer Actual y nos da directrices muy claras. Ahí usted sabe. En La Mujer Actual estamos aprendiendo al lado de los mejores especialistas. Aclara tus dudas. 55 51 66 34 05 y 800 800 14 70. Así como con la música estamos descubriendo que con banda las canciones navideñas suenan maravillosas y es un cambio, igual cuando estás viendo a tu doctor, a lo mejor te hace falta un cambio, a lo mejor hace falta que alguien te hable así, directamente, como nos está hablando el doctor Manuel Lavariega Sarachaga, que es médico cirujano-diabetólogo, especialista en medicina farmacéutica. El doctor tiene un tono tan sabroso, es un hombre con una actitud magnífica y eso yo lo aplaudo y eso me lo contagia. Me platicó hace un momento que estábamos en el corte comercial algo que ocurrió ayer en el consultorio y es lo más reciente, vaya, le han pasado de estas, como esta situación, varias cosas, hablando de diabetes y las fiestas decembrinas, porque me dio unas cifras que nos llevan precisamente a lo que ocurrió. A ver, doctor, esas cifras nos van a hacer recapacitar. Escuchen esto. A ver, doctor. Platicábamos justamente esto en el corte. De la población en México, de cada 10 personas, una es diabética. Es decir, en un grupo de 10 invitados a una reunión, ahí hay un diabético. El punto es que desde el 100% de las personas que son diabéticas en el país, el 50% de ellas no está diagnosticada, no sabe. Y justo platicábamos el caso de una paciente que ayer vino aquí al consultorio, en donde inexplicablemente ella estaba perdiendo peso y ya llevaba dos años perdiendo peso. No sabía por qué. Al momento de revisarla aquí, pues hicimos el diagnóstico de diabetes, porque tenía prácticamente 480 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, que bueno, eso es ya equivalente a hacer el diagnóstico confirmatorio. Y la razón de la pérdida del peso, pues era el descontrol metabólico. No sabía que era diabética. Para ella, pues fue un impacto el darle esta noticia. Y yo le decía a la señora, no es que le den el diagnóstico de diabetes. La diabetes es controlable. No se cura, eso es bien importante. Es una enfermedad que no se cura. Quien les diga que lo va a curar, les está ofreciendo mentiras nada más. La diabetes es una enfermedad crónica que se controla, no se cura. Y a yo a la paciente le decía, no se preocupe por recibir el diagnóstico de diabetes. Preocúpese por no controlar su enfermedad. La diabetes controlada no la va a complicar. La diabetes descontrolada sí la va a complicar. E incluso le puede arrebatar la vida. Entonces, eso es creo que lo que tenemos que hacer conciencia también en la gente. El que reciban el diagnóstico de diabetes no es una cuestión de fatalidad. La fatalidad es la falta de control de la enfermedad. Y ahí sí ya usted ya no puede hacer más. Porque usted me da la directriz. Pero la responsabilidad es mía. Yo soy la que tengo que hacer los cambios. Sí, yo le digo justo a mis pacientes. Yo les puedo poner la farmacia completa en la espalda prescrita de medicamentos. Pero si ustedes no cambian sus hábitos y su forma de comer, de hacer ejercicio y sus estilos de vida, no habrá medicamento que los controle. Entonces, una persona con diabetes en este tiempo, bien manejada, ¿puede llevar una vida, perdón por el término, una vida normal? Puede llevar una vida igual que cualquier otra persona. De hecho, les cuento. Vean esto que es súper importante. Ahora en este tema del COVID que nos preocupa mucho. Una persona que no tiene diabetes y una persona diabética tienen el mismo riesgo de contagiarse y de complicarse. El tema de las complicaciones fatales son de los diabéticos descontrolados. Eso lo han visto ya con las estadísticas desde lo que empezó a ocurrir el año pasado hasta la fecha. Doctor, déjeme dar su teléfono. Me lo están pidiendo mucho. ¿Me deja que dé el número de su consultorio, por favor? Por supuesto, con todo gusto. Es el 5570-39-2746. Vi que eres radioescucha del programa La Mujer Actual, que escuchaste al doctor Manuel Lavariega Sarachaga con Janet Arceo en La Mujer Actual. Es importante que lo menciones. Digo, así nos reconocemos, ¿no, doctor? 5570-39-2746. Doctor, sinceramente, esta señora, el caso que nos platicó ayer, ¿no tenía ningún síntoma? Más que le estaba bajando el peso, ¿no se dio cuenta de otras cosas? Ese fue el síntoma por el que ella acudió, pero ya cuando empezamos a hacer esta exploración física y este interrogatorio, que es parte de nuestras actividades como médico, pues ya me empezó a decir que sí se paraba mucho en la noche al baño, que sí le daba mucha sed, que sí tenía mucha hambre, que sí había disminuido su agudeza visual, que sí se sentía muy cansada, muy fatigada, que le daba mucho sueño. Entonces, ya integrando todos estos síntomas, pues prácticamente ahí está el diagnóstico clínico con eso que nos platica como síntomas. Entonces, justo es esta integración de puntos de sintomatología que los pacientes nos dan para poder tener una idea y pues ya sobre eso confirmamos los diagnósticos. Eso es. Entonces, algunos me dirán, pues ahí en enero, ¿no? Ahí en enero voy y ya le platico al doctor, pues como en diciembre. O sea, si me dan el diagnóstico en diciembre, pues ya me echaron a perder el final del año. Mejor lo dejo para después. Y yo creo lo contrario. Creo que el mejor regalo que nos podemos hacer, doctor, ahora que esté el aguinaldo, hemos estado hablando del uso correcto del aguinaldo. Y yo creo que invertirlo en la salud es lo mejor. Pedir una consulta, hacernos los estudios correspondientes, porque a veces es, no es que no me alcanza para los estudios. Y entonces no he ido con el médico por eso. Pues vamos a aplicar parte, porque ni siquiera nos lo vamos a gastar todo, pero parte de ese aguinaldo en nuestra salud. Por lo menos tener clara la situación y actuar en consecuencia. Doctor, no sé qué me quiere usted decir. Sí, por supuesto. A veces nosotros decimos es caro, pero ¿es caro qué? Porque a veces nos gastamos 250, 300 pesos en refrescos o nos gastamos 300 pesos en una hamburguesa, unas papas y un refresco grandote. Entonces creo que hay dispositivos que nos permiten poder monitorear nuestra glucosa en sangre. Los venden en las farmacias, son muy accesibles. Entonces, enséñenos el suyo, saquenle tu chito, doctor, saquenlo, saquenlo. Regálenle algo de esto a alguien que tenga factores de riesgo y tomen una gotita de sangre. Es las tiras reactivas, las lancetas, la pluma y el glucómetro. Se pone la tirita aquí, se une una gotita de sangre y si esto en ayuno sale arriba de 126 miligramos por decilitro, tenemos que buscar ayuda de un profesional de la salud certificado, por supuesto, para que nos valore y nos confirme el diagnóstico. De preferencia yo digo que busques ahí, checa precios, pero búscate un glucómetro que las tiras reactivas sean económicas. Y la otra, bueno, pues yo no es anuncio, pero yo el mío me lo compré ahí con el doctor Simi, me salió muy económico y ahí compro mis tiras y todo. No es anuncio, pero créanme, busqué precios y ahí encontré el que yo uso. Cada cuánto, si tengo sospechas, cada cuánto me debo hacer esta prueba que es facilísima y en qué condiciones me debo hacer esa toma del puntito de la sangre. Deben de tener por lo menos ocho horas de ayuno, eso es importante. Debe de ser en la mañana, o sea, no quiere decir que yo me la pueda hacer, no sé, a media tarde. Sí se puede o hacia la tarde-noche también se puede, pero idealmente debe de existir una condición de ayuno de ocho horas de la noche al día siguiente. Simplemente es una torunda de alcohol, limpiar el dedito, colocar el dispositivo de acuerdo a las instrucciones, funcionar el dedo, obtener una gotita de sangre y esa gotita se pone en una tira rectiva. Y automáticamente el aparato da el número. Si ese numerito sale arriba de 126, entonces ahí es donde tendríamos que buscar ayuda con un médico para poder hacer la revisión correspondiente. Y si es un paciente confirmado como diabetes, pues ahí hay un gran regalo porque estamos haciendo la confirmación. E insisto, el tema no es el diagnóstico de diabetes, el tema es andar así por la vida sin diagnóstico y con la glucosa alta porque eso es lo que complica a los pacientes. Una vez que se hace el diagnóstico, doctor, ¿cada cuánto debo ver a mi especialista? Bueno, idealmente hay guías de práctica clínica de acuerdo a las normas oficiales mexicanas en salud aquí en México para el control del paciente diabético. Sin embargo, pues depende mucho de las características clínicas de cada paciente. Yo lo que les digo siempre a mis pacientes es que aquí no hay recetas de cocina para poder decir todos van a venir una vez al mes o todos van a venir cada tres meses. Realmente mucho depende de cómo esté el paciente clínicamente. Yo hago medicina personalizada, es decir, hago medicina de acuerdo a las necesidades de cada paciente, no a todos mis pacientes de todo igual. Entonces, a veces por las condiciones de los pacientes hay que citarlos una vez al mes, a veces cada tres meses, ya cuando están más controlados y conocen su enfermedad, los cito dos veces al año, pero el objetivo es ir viendo resultados porque también necesitamos hacer otros estudios para asegurar que realmente se van controlando. No solo es el manejo del valor de la glucosa, hay que revisarles los ojos, hay que revisarles las piernas, hay que revisar la función renal, hay que revisar la función pancreática, el tema de las neuropatías periféricas. O sea, es un manejo 360 para poder asegurar que se encuentran bien controlados. Así es. Ay, doctor, con todo respeto, pero yo lo amo. Me encanta que me hable así, que me lleve a ese punto que a cualquiera le podría parecer de horror, que me lleve con disposición, vaya, no sé por qué me dio diabetes, no sé por qué estoy en esta condición, lo que sí sé es que a partir de que estoy enterado de la mano del médico voy a poder seguir adelante y no me están diciendo que me voy a morir mañana, ni que voy a quedarme ciego y que voy a perder un pie o una pierna, no, me están diciendo tienes diabetes y tienes que cuidarte y yo te voy a decir cómo cuidarte y vamos juntos, comprometete, me comprometo contigo y ahí vamos. Eso es lo que, así que repito con todo respeto, pero lo amo, doctor. Te voy a repetir el teléfono del consultorio 55 70 39 27 46. No es un anuncio, créanme, es una invitación a que cuidemos la salud. Y si puedes hacer la cita de una vez. El doctor ya me dijo que no se va a ir de vacaciones, que va a estar dando consulta. ¿Por qué rumbo está usted, doctor? Estamos en la Colonia Roma Norte, en la calle de Zacatecas, número 44. ¿Número 40 y qué? 44, consultorio 205. Claro, conozco bien esa clínica de muy buenos médicos. Ahí tenemos a nuestro ortopedista también. Ahí tenemos, uy, tenemos muchos doctores que están en esa misma torre. Doctor, le mando un abrazo y un beso. Feliz Navidad y feliz año. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.